En 1913, el nombre de la empresa es Rapp Motorenwerke, en Múnich. La actividad era fabricación de motores de aviación y también continuó siéndolo. Desde 1916, se denomina BMW, Bayerise Motorenwerke, fábrica bávara de motores. El logotipo BMW se creó en 1917. Y está conformado por las siglas de la marca y los colores de bavillera, región donde se encuentra Múnich, la fábrica de BMW. Los característicos riñones de BMW se crearon en 1933. Parece ser que en busca de una mejor aerodinámica. En 1922, BMW saca su primera motocicleta. En 1928, BMW compra la firma de automóviles Dixie, con sede en Eisenach, y fabrica el modelo BMW 315 PS, pasado en el Austin 7. La implantación es motor delantero longitudinal, propulsión y dos ejes rígidos, delante con vallesta transversal y detrás con dos semivallestas longitudinales. En 1932, sale al mercado el primer BMW propio, modelo AM1. Sigue con motor delantero longitudinal y propulsión o tracción trasera, y los ejes rígidos están sustentados, cada uno de ellos, por dos vallestas longitudinales. En 1936, sale el BMW 328, un descapotable mítico de la marca. La suspensión delantera es independiente con vallesta transversal superior, y atrás tiene eje rígido con vallestas longitudinales. Así funciona la suspensión delantera independiente. No era muy habitual en aquellas fechas, y permitía una excelente estabilidad para lo que entonces había a este automóvil, que se ha convertido en un modelo mítico de BMW. Después de la Segunda Guerra Mundial, BMW siguió con la fabricación de motocicletas en Múnich, con el característico motor de dos cilindros horizontales refrigerado por aire de cuatro tiempos. Esta motocicleta fue evolucionando, y la versión con SIDECAR fue muy vendida en aquellos tiempos. La fábrica original de coches BMW, Dixie anteriormente, en Eisenach, quedó en zona soviética. BMW no permitió la fabricación de sus automóviles. Se fabricaron otros automóviles con tecnología ajena a BMW. Warburg fue uno de estos. En los comienzos de 1950, BMW había fabricado el 327 desde 1937 a 1941 en Eisenach. Durante la guerra, los planos habían llegado a manos de Bristol, que los cedió para la producción en Eisenach, en zona soviética. Pero BMW con sede en Múnich impidió que llevasen su marca, quedando como EMV. En la década de 1950, BMW pudo seguir la fabricación de coches en Múnich. El BMW 501 en 1952. Con seis cilindros en línea y ocho en V. El primero de aluminio con este formato de disposición. Y en 1956, el 507. Un precioso descapotable. Ambos modelos con suspensión por barras de torsión, independiente la delantera. En 1955 sale el ISETA de BMW con licencia ISO. Es un automóvil de dos plazas con acceso por la parte frontal donde está la puerta. Dispone de un motor de un cilindro de dos tiempos refrigerado por aire. En 1957 sale al mercado el BMW 600 con cuatro plazas. Además de la puerta delantera para acceso a las plazas delanteras, dispone de una puerta trasera para acceso a estas plazas traseras. En 1959 sale el BMW 700 con dos puertas laterales. El BMW 600 y 700 utilizan el característico motor de motocicletas BMW de dos cilindros horizontales opuestos refrigerado por aire de cuatro tiempos. En la década de 1950, BMW tiene graves problemas financieros. Estuvo a punto de ser adquirida por Daimler-Benz, Mercedes. Pero Herbert Quant invirtió en BMW y la marca resurgió. Desde entonces, la familia Quant es la principal arzonista de BMW. En 1962 sale el BMW 1500. Es el comienzo de una saga de automóviles BMW de prestigio y prestaciones. Este automóvil tenía suspensión delantera independiente McPherson con muelles y trasera también independiente con brazos oscilantes y muelles también. Gracias por ver el video.